Y por supuesto la gente del gobierno, que evaluará las posibilidades, los caminos y los mecanismos de una reparación, resarcimiento, apoyo solidario, o como se llame, a los familiares de peruanos y peruanas muertos. Yo creo que algunos de ellos podrían perfectamente utilizar la palabra asesinados, en el marco de restablecer el orden en el país, aplacando protestas. Entonces, explicó Tello Alfaro, el ministro de Justicia, que mañana martes 27, ojalá sea el martes y no el miércoles, porque si ya pasa el miércoles estamos en Santos Inocentes y eso puede terminar siendo una broma negra, un chiste oscuro, un chiste cruel, pero dice martes 27, ministro, no pases al miércoles 28, no pases. Martes 27, habrá una comisión, se incluye a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, habrá dos representantes de la víctima, esta es una muy buena medida, debo saludar a José Tello Alfaro, que se haga una comisión en la que se incluye, ven acá Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ven acá familiares de las víctimas, para que por supuesto podamos definir. Otra cosa diferente, y hay que insistir en eso, es el tema del esclarecimiento. En estas muertes, ¿cuántas muertes se explican? ¿Cuántas muertes se justifican en la aplicación de la norma y la acción válida y legal de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial? Porque la hay, la hay, la hay, y cuántas no. Y cuántas en realidad no se justifican ni se explican. Y cuántas están en el limbo de ser un asesinato y no una acción de fuerza legal y válida de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada. Ahora, la Fiscalía Supra Provincial de Derechos Humanos en Ayacucho ha iniciado un proceso, una denuncia contra los que resultan responsables por 10 muertos que para la Fiscalía serían asesinatos. Eso, por ejemplo, ahí hay que ponerle mucha lupa, mucha luz, y hay que darle la mayor cantidad de vuelo posible para esclarecer. No queremos un Estado convertido en delincuente como los delincuentes contra quienes hay que luchar. No queremos un Estado que ponga orden con ley, que ponga orden con Estado constitucional, que ponga orden con la Constitución, no con la violencia salvaje, descomunal, desproporcionada, que convierte, insisto, a algunos que representan al Estado en asesinos. Eso es posible, sí es posible. Si ya no creemos en eso, es que ya no hay Estado de Derecho, hay barbarie. Si creemos que hay que combatir a la barbarie con barbarie, entonces no hay Estado de Derecho, hay barbarie pura, hay absolutamente eso, ilegalidad. Vamos a ver qué termina esto, ¿no? En realidad, insisto, este es un tema de resarcimiento fuera de lo que es lo más importante. Plata no es lo más importante, dinero no es lo más importante. Yo no creo que la familia de estos niños, para mí niños, adolescentes, 13, 14, 15 años, no creo que estén diciendo, uy, qué bueno que se haya muerto, déme 100 mil. No, justicia es lo de quien. Y la justicia es verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay o no hay responsables por esta muerte? O estas muertes se explican debidamente, legalmente, en el marco de una acción que, por supuesto, el Estado tiene derecho a ejecutar para poner orden. No en todos los casos, sin embargo, se justifican de esta manera. Para mí hay varios que tienen absolutos visos de ser un asesinato que ojalá se pueda investigar y determinar responsabilidades.